buenos días hoy toca mañana de trabajo por eso los cafés de casa pero vamos a aprovechar ya que vamos a estar en casa para enseñaros qué son los condominios en bancos porque es algo muy común y que quizás si venís os podéis aprovechar de ello porque están muy guays así que acompañarnos en este recorrido por este edificio de 36 plantas en el que estamos viviendo un banco para empezar con el vídeo hay que responder a la pregunta más importante que es un condominio un condominio es un edificio que es propiedad de dos personas diferentes en este caso en tailandia la ley obliga a que toda propiedad inmobiliaria tiene que pertenecer como mínimo un 51% a ciudadanos tailandeses y un 49% puede pertenecer a ciudadanos extranjeros de esta manera los extranjeros tienen muy fácil invertir aquí en tailandia en inmobiliaria pero no tienen que lidiar con todas las leyes de arrendamiento que son muy exigentes para los ciudadanos tailandes o que sería muy complicado de cumplimentar siendo extranjeros y ahora sí vamos a ver qué es un condominio aquí se puede ver que son dos edificios aunque en verdad el condominio es esta primera torre porque eso es un hotel y compartimos la piscina y esta maqueta es súper chula porque puedes ver cómo son las casas por dentro modo hay casas más grandes con cocina salón habitación y luego apartamentos más pequeñitos es muy 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 guay para ver cómo serían los apartamentos por dentro que a mí eso me encanta muchas personas nos habéis dicho estos días que estamos enfermos con el 7-eleven que tenemos un problema que necesitamos una intervención pero es que no entendéis la fama que tienen estos centros comerciales aquí porque es que aquí en el propio condominio en la planta de abajo tenemos una máquina expendedora 24 horas del 7-eleven y lo mejor de todo es que hemos comparado estos precios con los precios de una tienda normal de 7-eleven y son los mismos yo pensaba que serían más caros por estar aquí pero no 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 y además tiene de todo todas las bebidas que le gustan a ale algunas comidas tiene hasta los típicos ya te como para hacértelos luego en casa con agua caliente un montón de cosas y además está siempre lleno que también es importante casi todos los días hemos visto a gente reponiendo cosas que curioso de verdad es que así de esta manera cómo vamos a superar la adicción si es que no podemos menos mal que no hay onigiris porque si no alex nos tendría todo el día vacío el estante de onigiris bueno ya que estamos este es el hall de todo el edificio que aunque hay aquí como una oficina para ventas de apartamentos del edificio lo bueno que hay hay unos sofás que es donde siempre nos esperamos mientras pedimos un taxi o un grab nos sirve para hacer tiempo y pasamos a la parte de los ascensores por aquí llegamos y aquí podemos ver un inventario o cosas que hay tanto en nuestra torre como en la torre del hotel así que vamos a ir a la segunda planta que para mí es la más entretenida en la segunda planta tenemos el gimnasio que pasa que este gimnasio es solo del hotel que el otro día yo ya la lié y me metí pero no este es solo del hotel y desde ahí se puede acceder a la piscina pero desde aquí también se accede a la piscina comunitaria que tenemos tanto nuestro edificio como el edificio del hotel que una de las cosas buenas de compartir piscina con un hotel es que tiene hamacas súper comoditas como si fueran una cama que tenemos de gratis por estar en la misma piscina del hotel la verdad es que no la hemos usado mucho porque estamos trabajando en la habitación o fuera en la ciudad pero tiene muy buena pinta tiene un pintón la verdad y suele estar llenita de gente sobre todo de niños bañados y estas son las hamacas de las que os hablaba o sea tú te vienes aquí con tu toalla y te echas la siesta porque la verdad es que se está súper bien y son súper cómodas y otra cosa buena también de compartir con un hotel es que además de la piscina hay allí una zona de bar por si te quieres tomar algo mientras estás en la piscina que eso es verdad que en otros edificios que son sólo el condominio pues no hemos visto y para que os hagáis una idea de la diferencia de precios entre el apartamento donde estamos y el hotel nuestro apartamento nos ha costado unos 60 euros por noche y el hotel la habitación simple sin nada habitación doble son 54 euros la doble con balcón son 73 euros y el apartamento en sí con cocina salón y habitación son 111 euros o sea casi el doble lo que nosotros estamos pagando y encima podemos compartir las zonas comunes una ganga también tenemos por aquí una especie de guardería que la verdad que tiene que ser bastante bastante útil si venís con niños y un spa o zona de masaje que también tiene buena pinta pero que tampoco hemos probado eso está abierto o sea que tú aquí te puedes meter con el niño y lo dejas aquí jugando mientras te estás tomando algo en el bar pero no os creáis que nosotros no tenemos gimnasio los que estamos en la torre del oeste tenemos otro gimnasio exclusivo para nosotros que no estará tan guay como éste pero está también muy bueno para usar el ascensor más allá de las zonas comunes hay que meter la tarjeta del apartamento esperar a que esto se ponga verde y marcar tu número que ahora vamos a ver el gimnasio a ver qué tal entonces por aquí llegamos a la tercera planta y aquí tenemos nuestro gimnasio y cuáles son las ventajas de tener un gimnasio más allá del gimnasio del hotel pues que este casi siempre está vacío ahora mismo no hay nadie y el otro día viene yo y había una persona no hay música o sea que si tú quieres escuchar tu propia música también bien porque no te molesta y es que es un gimnasio privado básicamente porque nunca hay nadie o sea que incluso mejor que el otro cuando estuvimos buscando apartamento para quedarnos en banco vimos muchísimos condominios que tenían gimnasio pero o no tenían aire acondicionado o no tenían equipamiento solamente era una sala con un suelo donde tú podías venir a hacer ejercicio y este tiene de todo no sólo tiene peso libre que hay hay un montón de mancuernas sino que también tiene un montón de máquinas asistidas tiene bici estática elíptica cinta de correr tiene de todo de todo de todo así que muy bien tiene hasta esto mira las típicas bolas para hacer no sé qué porque yo nunca he hecho deporte con estas bolas pero son muy divertidas pero sí es que tiene hasta las típicas cuerdas estas para hacer así ejercicios de fuerza también también tiene allí una barra para ponerte o sea muy completo fuera del gimnasio están los baños de hombre y de mujer y luego por aquí que esto no lo hemos visto hasta ahora tiene como una zona de lavandería aunque nosotros también tenemos lavadora ahora os la enseñaremos pero aquí tienen una zona de lavandería que lo bueno es que tienes lavadora y secadora porque nosotros no tenemos lavadora pero aquí también hay secadora o sea que hoy es un puntazo ahora eso sí va con monedas y 50 watts un euro y 10 seca la ropa acabamos de ver que en el cartel del gimnasio pone que hay sauna y baño turco y hemos dicho como y nos hemos puesto a buscarla y resulta que en los baños que ahora vamos a entrar los dos porque no hay nadie está en la zona de la taquilla la zona de los lavagos el váter pero aquí es que no tiene luz pero aquí está el baño turco y más para acá está la sauna o sea tú ponente la configura pone la temperatura te tiene la luz y te metes aquí muy fuerte si no hubiéramos venido esta noche venimos mañana ya nos vamos de este alojamiento pero esta noche hay que probarlo todo porque encima la piscina creo que cierre las 10 de la noche así que esta noche aquí luego ducha y luego piscina este ascensor tiene un total de 20 plantas y es verdad que si estás en la 2 o en la planta baja hasta la 15 que es donde nos quedamos nosotros se nota lo rápido que sube que te afecta incluso en los oídos mira ahora es como una sensación de mareo hasta que ya se regula bueno y que me decís de las vistas que tenemos desde la planta 15 pensad que estas torres tienen 38 plantas y nosotros sólo estamos en la 15 y ya las vistas son espectaculares nos está encantando ver el skyline de bangkok porque tiene un montón de rascacielos está súper guay porque de vez en cuando vemos el sky train el bts pasar por ahí por encima de las carreteras es muy muy bonito y de verdad de las mejores cosas de quedarse en una torre de estas otra de las cosas que también nos ha sorprendido mucho es que aquí hay un sistema de recogida de basura que aquí hay como un cubo general de todo lo único malo es que no se recicla y nada pues tú por la noche llega mete tu basura en el cubo y por la noche vuelve a estar vacía y no te tienes que molestar pues de bajar la basura aquí encontrar contenedores es muy difícil hay muy pocos contenedores por la calle entonces bueno punto positivo y también nos habíamos dicho que tenemos lavadora pero la lavadora no está dentro del apartamento sino que está afuera es esta puerta de este nuestro apartamento y esta puerta en las lavadoras y nada pues es una lavadora normal y corriente que imagino que compartiremos con los vecinos de alrededor ya pues poner la lavadora y luego podemos tener en el balcón porque tenemos un tendentero y también hay cosas de limpieza que yo lo aprecio mucho porque en otros apartamentos que nos hemos quedado no había cepillo no había fregona y cuando llevan una noche bien pero cuando lleva tres o cuatro noches la casa se ensucia y se agradece un montón que haya algo para limpiarlo y ahora sí que sí este es nuestro apartamento ha sido nuestra casa durante una semana y yo ya lo estoy echando de menos y todavía no nos hemos ido la casa es muy sencilla y muy completa nada más centrar tenemos este salón con una mesa para cuatro que se agradece mucho si tienes alguna cena o quieres compartir un rato con gente aquí tenemos la cocina que es bastante completa tenéis que tener en cuenta que al final es una cocina para viajeros hay un microondas una arrocera una tostadora cafetera y una kettle para hacerte el té nada más pero oye que también hay unos fuegos son eléctricos porque los tiene que ensufar pero que si quieres cocinar algo además hay sartenes hay ollas o sea que está bastante bien sí muy muy completito luego tenemos aquí la nevera que es lo que separa el salón de la cocina y el salón es la primera vez que tenemos un sofá en todo el viaje y la verdad que lo hemos agradecido muchísimo estábamos ya cansados de trabajar desde la cama y tenemos dos sofás uno y otro y encima un sofá pequeñito también o sea maravilla ha sido muy cómodo vivir aquí la verdad que hemos trabajado un montón y lo hemos agradecido un montón yo he pasado la mayor parte de las horas ahí editando los blogs y teniendo reuniones con clientes pero oye no me puedo quejar menuda oficina no nada mal y además tenemos tele que es la primera vez que creo que estamos viendo la tele porque es smart tv o sea está conectado a internet y podemos ver youtube podemos ver netflix entonces va por las noches mientras cenamos nos ha venido muy bien la verdad genial y terminando el salón tenemos la habitación que está muy guay porque tenemos esta puerta que separa y la habitación pues de nuevo muy sencilla pero muy acogedora tenemos una cama enorme tenemos nuestras mesillas para cargar los móviles por la noche y luego otro escritorio aquí exactamente igual que éste lo hemos usado un poco como zona de desguace donde hemos tirado la ropa todo el equipo que no nos estamos llevando a la calle y bueno está todo hecho un desastre pero es que la vida del viajero es así y las vistas que vistas tenemos lo mejor del apartamento sin duda son las vistas ahora va a ser un poco no también porque es de día pero el atardecer y la noche anoche nos dormimos con la cortina completamente corrida estaba en la cama estaba viendo las vistas los edificios altos preciosos de verdad mirad que me decís de estas vistas qué maravilla qué locura de verdad es que no consigo acostumbrarme pasamos horas y horas aquí contemplando los rascacielos viendo las calles es que es todo tan bonito de verdad de verdad de verdad qué pasada estamos súper agradecidos de haber podido tener la oportunidad de quedarnos en un sitio así y haber podido disfrutar esto durante una semana allí tenemos la zona financiera con los mejores rascacielos y si os fijáis hay un súper anuncio de apple enorme y luego por aquí justo al otro lado de la ciudad tenemos la foto de los reyes y aquí son considerados casi dioses no sé si a vosotros os gusta tanto como a nosotros ver las ciudades de las alturas pero de verdad ha sido un entretenimiento muy 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 divertido así que también tenemos baño que no lo hemos enseñado pero hay baño que se hace desde el salón y desde la habitación se conecta todo y es bastante grande casi como la habitación de grande tiene bañera que no hemos usado pero ahí está ducha con mampara que también se agradece mucho no tener que llenar todo el suelo de agua bate y lavabo y un espejo enorme para verte además trae como tres huevos de toallas a toallas de sobra muy bien muy cómodo todo la verdad el apartamento maravilloso perfecto y nos ha encantado y ojalá pudiésemos estar más semanas pero es verdad que al final por ser padre precios 60 euros la noche pero se ha disfrutado un montón estamos incluso pensando en comprar un piso aquí a ver cuánto vale un piso aquí y hasta aquí el vídeo nuestro condominio nos vamos a comer rápido que la siguiente actividad va a ser muy chula hemos puesto a un centro comercial uno nuevo que ya me enseñaremos porque nos ha gustado un montón y por fin hemos conseguido lo que llevábamos esperando mucho tiempo esta noche lo enseñamos y ahora hemos quedado con dos personas que hemos conocido por instagram para poner las caras en un sitio muy muy chulo nos hemos venido a este rooftop a ver las vistas y es increíble o sea preciosas preciosas además hay un montón de edificios por todos lados super altos muy guay este sitio el momento ha llegado lo que llevamos buscando pues prácticamente desde que llegamos a tailandia esta cámara esta cámara la hemos comprado porque creemos que es la solución a todos nuestros problemas de cara a grabar blogs que pasa que en los blogs llevamos la cámara profesional grande cargando con ella a todos sitios controlar los ajustes de la cámara es un poquito complicado siempre tenemos que estar pendientes de es que hay mucha luz de que hay poca luz es que se escucha mal es que no estamos encuadrados es que no está enfocando esta es la solución de j y dji hay ha sacado esta cámara que es magia y la vamos a abrir con vosotros y vosotras dios este momento pasará a la historia de nuestro canal hemos comprado esta cámara con el combo de creador de contenido que trae un montón de cosas súper interesantes que creemos que realmente merecen la pena nos ha costado 520 euros aquí en tailandia y mira es este paquetito o que pequeño paquetito súper fácil es que pensar que hemos cambiado la cámara grande con el trípode con el micro por esto esto es el tamaño del micro el micrófono que no sé si está por ahí este es el micrófono que estábamos usando hasta ahora para los blogs y que seguiremos usando para cuando hagamos vídeos un poquito más entretenidos un poquito más currados pero mira es que es el mismo tamaño y en este estuchito pues vienen un montón de cosas porque es que la cámara la cámara en sí es yo me he visto todos los vídeos habidos y por haber y la cámara es esto y es la cámara ya está vamos a quitarle el plástico a la pantalla que miedo la pantalla así suelta y es que es tan sencillo de usar como hacer esto giras la pantalla se actualiza el gimbal y ya está ya está en funcionamiento esta es la esta es la nueva cámara voy a grabar estas son las primeras imágenes con la nueva cámara que pasada pues se ve increíble se ve increíble porque al final es 4k se graba súper bien y es un estabilizador motorizado es decir ya no me tengo que preocupar de que la cámara esté estabilizada porque esto lleva un motorcito que lo que hace es estabilizar la cámara por mí y si lo mira para ti y si lo giro para mí pues así es lo que vemos le doy doble clic para centrar el estabilizador ahí está estabilizador centrado wow que bien se ve sí increíble y nada pues trae una correa de mano y trae pues un montón de cables y un montón de cosas que realmente pues ya no no me falta eso la funda ah es verdad la funda protectora para transporte es verdad es verdad esto es para cuando no tenga nada la cámara para poder transportarla de la mejor manera se coloca aquí así entonces el estabilizador va protegido la lente va protegida esta es nuestra nueva cámara que pequeña esto es todo lo que se acaba en la riñonera y todo ya está podemos salir a grabar blogs con esto incluso el micro sin el descas impresionante muy contentos y ya que estamos os tenemos que enseñar las vistas de por la noche que os dijimos que por la noche era cuando son las mejores vistas momento y mirad y eso que no estamos en el centro 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 pero es que son preciosas obviamente con el móvil pues no se ve muy bien pero aún así podéis ver todo iluminado los edificios altos además hay súper poquito ruido por aquí muy guay ver esto mientras duerme todos los edificios esos vamos a hacer zoom todos los edificios esos ahí súper altos y una pasada nos está gustando mucho banco